Un año muy especial, un año en que hemos disfrutado cada momento en tanto social como religioso en el que hemos participado gracias a esta junta que en todo momento nos ha ropado y que nos ha llevado a los mejores sitios y a los mejores momentos. Por todo ello les queremos, o por lo menos por mi parte, le quiero decir a Javi y a Inma que cuenten con ellos, que se aprovechen de ellos, que disfruten con ellos cada momento, porque eso es lo que al final tendréis un recuerdo para todos. Porque ellos, mejor posible, os dejamos con los mejores amigos que podáis tener. Javi y estamos con vosotros, continuamos, a la junta también se lo decimos, continuamos luchando por esta Semana Santa en Prodeña desde nuestra compradía y queremos decirnos que no nos vamos, que estamos con vosotros para que nuestra Semana Santa sea lo que se merece y lo que todos deseamos. Gracias a todos y unos amigos para siempre. Conselor de la Junta de Hermandades y Compradías de la Semana Santa, don Antonio Blasco. Presidente de la Junta de Hermandades y Compradías de Fábregas y miembros de la misma. Comisario del Corpo Nacional de Policía, don Mésindo Vila y Señora. Cabo I de la Guardia Civil, don Rafael Carrasco y Señora. Hermano Mayor de la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro, Carlos Valla. Medios de Comunicación, familiares y amigos, buenas noches a todos y bienvenidos a esta, vuestra casa. Es un privilegio para nosotros poder dirigirnos a todos vosotros como clavarios de nuestra querida y valorada Semana Santa de Alciro. Es un cargo que desde el momento en que Vicente y don Antonio nos lo propusieron, nos hizo muchísima ilusión. Nos llenó de orgullo, pero también nos llenó de inquietud al pensar la responsabilidad, la responsabilidad e importancia que conlleva este cargo. Desde el momento en que se hizo público, todas han sido muestras de cariño y afecto hacia nosotros. Por eso queremos agradeceros a todos y de un modo muy especial a la Junta de Hermandades y Compradías, que con su confianza nos han brindado la oportunidad de poder dirigirnos a todos vosotros como clavarios de la Semana Santa de Alciro. Y, como no, a nuestras familias. Por el apoyo incondicional que hemos recibido de ellos desde el primer momento. Sin ellos nunca hubiera sido posible que este sueño se hiciera hoy oficial. Muchas gracias de corazón. Va a ser un año que, como clavarios mayores, vamos a representar a todos los cofrades que forman parte de la Hermandad y Cofradías de la Semana Santa de Alciro. Por eso esperamos estar a la altura que todos ellos se merecen. Muchas gracias a todos y esperamos que toda la dedicación y el esfuerzo que todos los cofrades realizan por la hermandad sirva para que conozcamos y podamos vivir el verdadero sentido de la Semana Santa, tal como todos los que estamos aquí presentes lo estamos enviando. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.